muy buenas a todos mis queridos y queridas entrenadores y entrenadoras de dragón sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videito para el canal el día de hoy pues vamos a hacer un vídeo bastante bastante interesante seguramente se preguntarán de qué va a tratar el vídeo quizás no porque ya habrán visto la miniatura el título y bueno el día de hoy vamos a traer al mundo ya a nuestro mundo a nuestras islas a dragonlandia a nuestro dragoncito de ator claro que sí ahora sí lo vamos a traer a este pelotudo a ver y o real siempre múltiple ahí está ya decía yo porque me sale tampoco estoy tratando de juntar la mayor cantidad de comida porque toda la comida que tengo lo voy a dar a mi dragoncito de ator así es como lo adivinaron posiblemente este dragoncito para estar en mi equipo así que voy a hacer todo todo lo posible para subirlo de nivel y poderlo poner en mi equipo muy bien chicos pero acá también tengo el dragoncito este que me dieron pues al momento de terminar el modo normal de la campaña la campaña normal posiblemente también subo un vídeo de esto terminando o sea voy a resumir lo que pasó en el directo y se los voy a traer acá pues al canal vamos a ver si lo puedo colocar por aquí lo voy a colocar aquí primero ahí está el dragoncito de ninja es no sé dónde tengo que conseguirlo en la arena acá lo puedo conseguir vamos a ver vamos a ver premio de ascenso este dragón ya lo tengo a ver pero dónde sale seguramente te dan piezas del dragón ahí pero este dragón lleva al dragón de legión ya lo tengo así que porque nada vamos a cerrar esto por aquí chicos vamos a darle de comer a este dragoncito claro que sí porque es uno más uno más para la colección ahí está perfecto el día de ayer no traje vídeo pero bueno estuve cansado tuvimos un mes entero de evento y bueno creo que era justo darme un descansito aparte hicimos tres horas de directo y en el cual pues estoy muy agradecido por el apoyo del directo de casi a los 100 likes casi casi a los 100 likes y fue un directo bastante bastante bueno chicos el evento de divinidad ya terminó espero que ustedes hayan tenido suerte quizás más suerte que yo no lo sé yo me estoy consiguiendo una buena cantidad de divinos de este ventito por un momento le vamos a poner este dragoncito en la cámara por un momento nada más para eclosionar pues a nuestro dragoncito de ator pero dirán te falta todavía harvin 22 horas yo sé yo sé que me falta todavía 22 horas vamos a reclamar aquí reliquia de huevo doble otra reliquia de huevo doble por aquí y bueno tengo 204 gemas y para eclosionar lo pues me cuesta 85 y lo vamos a hacer pero pero no lo vamos a hacer así de rápido no lo vamos a hacer al toque porque tenemos que extender un poquito más el vídeo claro que sí para que pues no sea un vídeo demasiado corto no no va a ser nada más eclosionando el dragoncito de actor sacándolo de ahí del de su huevo y ya está hay que hacer que el vídeo dure un poquito más vamos a hacer algunas batallitas en la más morre eterna ya que está el droncito de bufanda si no me equivoco como premio los eventos de tiempo limitado vienen a ser este otra vez nuevamente el dragón de capuchino un dragón que no lo tengo hasta ahora pero no tengo tanto interés en conseguir la verdad no tengo tanto interés en conseguir el dragón citó como pueden ver tengo 3 de 40 recién 3 de 40 piezas tenemos caliodoscopio de cristal otra vez el dragón citate dragón citó de león rojo ya tengo este dragón citó así que me da igual la verdad esto es gastando gemas un evento de gastar gemas el ascenso de actor lo tenemos completo esto lo hicimos en el directo donde cruzamos al dragón citó de pirámide hicieron que gaste mis fucking gemas y bueno la gente votó ello puse ahí una encuesta para que voten y pues ganó a que tuve que pagar gemas para eclosionar este dragón citó y poder completar la colección de actor y el día de hoy pues vamos a traer actor a nuestro mundo de dragolandia el concurso de grabados nada más quedan 22 horas con 51 minutos ojo cuidado también tenemos evento de asedio de clan y bueno todo esto salió el día de ayer por aquí me recompensas de diarias vamos en el día número 15 y bueno bueno menos recompensas también que me están dando en menos recompensas vamos aquí al asedio de clan como pueden ver aquí para poder asediar tu vida me quedan dos horas con 11 minutos chicos todavía me queda bastante venimos al mpb del evento de clan por acá de los que están clasificados como pueden ver ya van con 63 mil puntos 76 mil esta vez dije que iba a ser 60 mil dije que iba a ser 60 mil pero como ven y yo hasta ahora no completo sus puntos y yo se dan cuenta yo no puedo completar esos puntos y por acá también veo gente que está con 0 con 0 de punto 0 lo siento para los que no hagan nada de puntos pero lastimosamente tendré que eliminarlos eso ya saben perfectamente cuáles son ahora las reglas del clan las reglas o los requisitos como podemos ver estamos por ascender a liga 5 y yo tengo toda la fe toda la esperanza de que lo vamos a poder hacer muy bien chicos estamos incluso en la posición 91 me parece y ven yo voy a seguir tratando de hacer todo lo posible para poder pues hacer mis puntos necesarios muy bien vamos a jugar la mazmorra eterna ya que les dije pues tenemos por aquí al dragoncito de bufanda este dragoncito si no lo tengo así es que me toca pues claro claro que sí que lo voy a llegar a conseguir muy bien vamos a poner nuestros dragoncitos nivel 68 mi dragón de cómo se llama este pelotudo mi dragón de paladín sagrado el siguiente que subiría de nivel pues sería el dragoncito de yolhan pero pero todavía me voy a aguantar de hecho debería guardar gemas también bueno tengo suficientes gemas para despertar su elemento creo que el elemento sombra sería el último elemento del dragoncito de ator y eso es lo que voy a hacer lo que voy a hacer voy a bajar un poquito el volumen ya que normalmente aquí siempre en las batallas es donde más más me satura el audio quiero que también se me escuche también se escucha el juego espero que se esté escuchando bastante equilibrado tampoco quiero bajarlo tan bien vamos a hacer aquí un ataque de fuego ahí está perfecto chicos perfecto muy bien me voy a curar por aquí vamos a ver las misiones realiza cinco ataques débiles esto de realizar ataques débiles la verdad me fruta me enfruta realizar estos ataques débiles pero bien ahí nos hicimos 22 faltarían cinco ya que son siete no no son cinco nada más tengo que hacer me faltan tres ataques débiles tres faquita ataques débiles derrotas dos dragones con un solo golpe esto lo vamos a hacer a ver mano acá este dragón si te lo vamos a derrotar ahí está muy bien chicos aquí bendición en masa sabiduría divina ahora vamos a ver vamos a completar esto ahí está 70 puntos más 70 piedritas más ahora ahora necesito derrotar a tres dragones con ataque ahora sólo a 2 a este no voy a poderlo derrotado si así lo quizás si hubiera podido derrotarlo porque como tiene eso de vacío madre mía no quise hacer eso pero bueno ya está ya la fregué ya la fregué hice una mala jugada bueno ahí está sabiduría divina ahora no es tanto jugar a esto de la mazmorra eterna la verdad ahora lo hago más que todo por querer conseguir más fichas de la mazmorra más fichas para poderme comprar esa otra isla que está ahí pues no es la única forma que tengo de comprarlo con fichas de la mazmorra la única la única forma si no la verdad ni jugaría la mazmorra ni jugaría a las finales me daría igual pero bueno ahora lo tengo que hacer obligado porque realmente sí sí quiero quiero de corazón comprarme la isla ya que he visto que hay varios que están en niveles mucho más bajo que yo y créanme que ya tienen más cosas madre mía mandaron a mandaron a su casa mi dragón de de molin lo mandaron para su casa vamos a aumentar el poder de nuestro dragoncito a tomar madre mía de su casa dios mío no están aguantando nada mis dragones no están aguantando nada así que nos están dando nuestra frutiza me cago en tu madre me quitaron el escudo a todo esto que nivel están nivel 93 nivel 84 y nivel 86 aún así me están ganando aún así me están ganando ya derrotó a mi dragón de yorkhan sólo me quedan dragones de nivel un poco más bajo así que no voy a durar tanto eh no voy a durar tanto bueno que apenas también vamos comenzando la mazmorra así que no puedo quejarme todavía otra vez acá escudo cosa que aquí aguantan un poquito a ti te pongo venganza y a ti lápida ahí está ahí aguanto un poco más y vamos a usar esto de planta infección ahí está y un ataque de luz de paso mejor un poco más pero es cura poco es lo malo del elemento luz su curación que tiene es poquísimo es poquísimo yo creo que debería tener un plus más no o sea un poquito más que cubre yo creo que así debería ser ya no tengo dragones potentes ya no tengo mis dragones potentes se han ido a la chucha ya no tengo más dragones potentes pero bueno vamos 660 pedritas de paso creo que va bastante bastante bien tampoco voy mal ya voy a poner estos dragones nada más ya por rellenar la verdad solamente ya por rellenar porque bueno yo no voy a poder hacer más puntos ya no voy a poder hacer más puntos ahí están estos dragones serán buenos en su momento dragones bastante buenos en su momento en su momento a esto sí lo usaba decía que este dragón me gusta y mira ahora ahora pues ya ni me sirve ya ni me sirve el dragón citó madre mía así que están aguantando eh y no sé de dónde están saliendo tantos dragones ni ni siquiera yo mismo sé de dónde saco tantos dragones gran bendición ahí está ah tengo acá curación lo vamos a proteger un ratito a este dragón a ver si es que aguanta no 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 iba a aguantar ya no iba a aguantar tanto tanto golpeo a ver espada menor espada vengativa aquí está lápida ya que mi dragón de cómo se llama mi dragón de paladín sagrado está nivel 68 y eso también influye a que haga bastante más protección o sea protege un poco más es por eso que también mi dragoncito de houji está aguantando si no ya estaría en su casa muerto estoy aguantando demasiado lo que me sorprende es que estoy aguantando bastante bueno hablé demasiado pronto hablé demasiado pronto chicos y lo aturdimos espero que me derroten de una vez porque si no se me va a hacer largo todo esto se me va a hacer largo ya no me voy a poner escudo para que me derroten rápido madre mía ya ahí está ahí está ya no puedo hacer nada más vamos a darle a explorar vamos a alejar un poquito tal vez me sale el dragón de bufanda por aquí en alguno de estos cofrecitos quién sabe y puede que no también vamos a recoger estos 300 piedritas de paso a ver de repente por aquí 300 y 300 esto es un cofre grande menuda merda menuda merda más lo que costaba que lo que me dieron la verdad lo que necesito también es gemas porque voy a gastar gemas y no voy a quedar en la pobreza por 100 y 28 vamos por esto si en la verdad vamos por esto si a ver vamos a ver vamos a ver que me encuentro por aquí una gema bueno necesito estos 20 220 la verdad era lo más sensato reclamar y creo que para ir a este cofre si yo no voy a poder si hasta aquí me quedé muy bien nada mal también nada mal creo que voy bastante bien por el momento y bueno vamos a reclamar esto por aquí y reclamar esto por aquí y 3 gemitas más para la colección a ver chicos a ver vamos vamos ya a eclusionar al dragoncito de actor vamos a darle a omitir todo claro que sí pero pero quiero que sea con música épica la verdad quiero que sea con música épica ahora estoy casi el 100% seguro de que se está grabando casi el 100% seguro ahí está ahí está y ahí está ahora sí le vamos a dar eclosionar en 3 2 1 pimba ahora sí y lo vamos a traer al mundo este suculento dragoncito vamos a ver vamos a ver y ahí está ahí está en la hoja en la hoja menudo dragoncito menudo dragoncito lo vamos a colocar claro que sí voy a tratar de sacar este fragmentito también para subirlo a mi canal de ticto que pero también verlos por ahí que me sigan chicos que me sigan por ahí muy bien lo vamos a dar de comer vamos a gastar estos 3 millones de comida que tengo por aquí y ahora sí vamos a activar nuevamente la música ahí está ahora sí vamos a darle de comer a este dragoncito en su etapa criada tienen razón es sumamente feo la verdad es feo es feo el pelotudo esta patria vamos a ver hasta qué nivel lo puedo alimentar quizás hasta nivel 30 quizás con estos 3 millones y nivel 30 posiblemente y de ahí lo voy a ir subiendo de nivel de a pocos eh hasta llevarlo a nivel madre mía que tengo que subirlo hasta nivel 68 una barbaridad de una barbaridad lo que tengo que subir este dragón nivel 68 es creo que yo mucho pero bueno si quiero traerlo a mi equipo y ponerlo a prueba pues tengo que hacerlo pero aún aún no va a estar oficialmente mi equipo porque como pueden ver que necesito encantarlo todavía y para poderlo encantar pues va a pasar mucho tiempo la verdad porque necesito materiales cualquier cantidad de los materiales más difíciles de conseguir son los de luz y sombra los más difíciles aunque sombra no tanto y creo que sombra es lo que más me ha salido lo que más se me complica es lo de divino y ancestral lo últimamente es lo que más me está complicando anteriormente en la en la en la liga encantada conseguir materiales ancestrales era súper fácil o sea te daban hasta por las puras miren nivel 30 ya vamos y ya no casi tengo comida hasta el nivel 30 nada más yo tenía mis sospechas que sólo este ese nivel nivel 33 vamos a hacer su primer despertar ahí está ahí está muy bien vengo por aquí lo voy a ver si lo pueden cantar hasta qué nivel seguramente hasta una estrellita o el voy a poder no voy a poder más aquí están miren incluso el dragón de y cómo se llama este pelotudo el dragón de madre mía su nombre es long one ahí está el long one lo deja nivel 46 ellos en sí para este dragoncito si tenía si tenía planes de subirlo de nivel de encantarlo y tenerlo en mi equipo tenía los planes y miren cuatro estrellas este va a estar en mi equipo ahora sí hasta que hasta acá no más puedo llegar de que voy a poderlo encantar lo voy a hacer claro que sí para eso tengo que ya comenzar a jugar a la mazmorra a saco hasta por las puras porque materiales de divinidad si tengo para llegar a los 40 o sea si tengo para encantarlo tengo para encantarlo así que posiblemente no es que posiblemente este dragón también va a estar en mi equipo ahora lo que vamos a hacer es mejorarlo mejorarlo porque actualmente no lo puedo usar como realmente debería porque bueno no tiene todos sus elementos despertados así que sería en vano que lo que lo ponga a prueba todavía ahora pero ya pues tenemos un nuevo dragoncito para la colección por aquí 5 gemas de la arena encantada hablando de la arena encantada voy a jugar otro ratito más por aquí mientras hacemos que el vídeo se extienda un poco más chicos y mientras voy y ya esté haciendo estas batallas me había olvidado de los de los saludos el primer saludo es para tobías alessandro para denny yupanqui para freddy fieoa para jorge martínez para josimar para neymar matías para mateo anco para maría betsy para king para aquí que uno que también es uno de los miembros del canal se hizo miembro en el directito un saludo para ti bro y muchas gracias por ese apoyo monetario también para fénix ousa para zarada para josé sandoval para óscar antonio para emmer game para carlos sillat para king ff los dos kings se hicieron miembros del canal muchas muchas gracias para clever orellana para loli noboa para jaime mero para harad para samuel games para willy reyes para alejandro ayong para axel calé para gabriel martínez para alfa bruce bg para indra uchiha para ejeclat ramírez hola regresé después de mucho tiempo dice hola pronto prueba prueba entrar al clan dice sí la verdad el bro regresó después de bastante bastante tiempo es bastante bastante tiempo es que lo veo por aquí la verdad muchas muchas gracias chicos por el apoyo la verdad en los vídeos en los directos por hacerse miembro del canal verdad muchas muchas gracias y la verdad últimamente me están motivando bastante a seguir trayendo contenido la verdad incluso ahora ya ni me duele gastar mi gema la verdad cuando de hecho sí 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 me duele tratar mi gemitas pero ahora sí siento que vale la pena ahora sí siento que vale demasiado la pena y gastar las gemitas que tengo por ahí la verdad ahora sí vale vale al simple sin la pena porque realmente ustedes se lo están currando demasiado están dando bastante bastante apoyo al canal y por eso les quiero decir muchas muchas gracias chicos por el apoyo que están dando últimamente muy bien voy a terminar ya estas batallitas para estar pasando pues ya a terminar el vídeo espero que si te has quedado hasta acá en el vidito espero que dejes tu like tu comentario por aquí para mandarte un saludo en el próximo vídeo que haga quizás el día de mañana haga vídeo eclosionando también al dragón de anubis al dron de anubis y no pienso traerlo a mi equipo eso sí les digo ya de antemano no pienso traerlo a mi equipo ese dragoncito va a ser más para mi colección pero el dragoncito de ator si ese si va a estar en mi equipo la verdad no va a estar todavía al 100% no va a ser 100% oficiales 07 mi equipo ya que pues todavía tengo que conseguir materiales para encantarlo para subirlo de nivel y eso pues va a llevar un buen tiempito todavía pero ya vamos a irle ya está más adelante poniéndolo a prueba qué tan bueno es o qué tan malo es posiblemente también quizás el dragón de polvélez ya que es un dragón bastante bastante bueno vamos a ver si podemos también ganar esta batalla nivel 86 lo dudo lo dudo pero bueno sí 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 la veía la veía venir la veía venir lo veía venir la verdad me va a mandar a mi casa o demonios pero no no lo hubiera dado abandonar pero ya bueno bueno lo veía venir pues que supuestamente iban a arreglar esto de que iban a emparejarte ya con dragones de tu nivel pero lo lo veo igual lo veo igual no veo ninguna mejora no veo ningún arreglo todo está igual dragomanía lens game troll por favor soluciona esto soluciona esto la verdad ya que causa molestias porque bueno realmente te emparejan con jugadores que no deben ser con dragones de nivel mucho más alto que el de nuestro equipo la verdad no debería ser así no debería ser así yo creo sinceramente que en ese aspecto el juego está fallando y como pueden ver miren por aquí miren por aquí voy a hacer esta batalla a ver a ver si es que aquí puedo ganar vamos a cuidar a primero nuestro dragón de mole esta vez y aguantaron un poquito espero que aguanten regular la verdad lo que voy a hacer es volver a curar a mi dragón citó de por aquí para que se preguntarás para quejar para que aguante para que aguante cosa que ella está todo a tope ahora sí y aquí te mando agua ya que eso te hace un poco de crítico voy a ver si es que y lápida nuevamente porque aquí aguanta otro poco más y ésta te quito tu habilidad para que te hagas un poco más débil aquí mucho más débil ahí está se muere nuevamente y aquí sabiduría divina con esto ya tengo al 100% asegurado esta victoria parecía que no lo iba a ganar pero lo hice lo hice lo hice chicos ahí está ahí está bueno los materiales y que no son tan buenos ese es el problema ese es el fucking problema aquí tendría que verme un anuncio para conseguir más fichitas la verdad tendría que verme un anuncio por ejemplo si vengo por aquí a ancestrales mi dragón de polveles también está dos estrellitas y lo más complicado va a ser conseguir este materiales de encantamiento ancestral porque como pueden ver me he gastado la gran mayoría de misa porque pueden ver también que tengo varios ancestrales uno dos tres cuatro cuatro ancestrales ya esté con encantamiento tengo uno con seis estrellas y tres con cinco estrellas tampoco voy tan mal tampoco es tan malo pero volverles siento que debería también estar en mi equipo ya que es un dragón de defensa bastante bastante bueno aparte de su diseño pues me gusta me gusta mucho cuestión divinos es lo que más tengo tengo varios divinos ahora pero a los que voy a usar pues en este caso sería pues a muchos me dijeron utiliza a taja y lo iba a usar tenía planes de usarlo pero después dije mejor no mejor lo dejo así y después me gasté también en el dragoncito de de pangú ahí está pangú ese es el nombre de pangú dije bueno por los elementos tiene elemento tierra lo voy a usar pero después me terminé desanimando la verdad me terminé desanimando y lo dejé aquí a dos estrellas ahora es con actor ahora es actor actor está a tres estrellas igual que el dragoncito de long one que también lo iba a subir incluso nivel 46 lo llega a subir y a la vez después me desanimé en este caso a lo que si lo uso todavía ahora lo que todavía lo sigo usando de hecho lo voy a subir de nivel estos dragones que ya está en nivel 65 65 van a subir a nivel 68 y pues el siguiente será el dragoncito de actor y espero pues que quede un equipo bastante bastante potente espero que quede un equipo bastante potente y que valga la pena muy bien chicos espero les haya gustado este vídeo del día de hoy para los que están en el clan les invito a que vayan completando sus misiones hagan sus 60 k de puntos no quiero eliminar a nadie y yo voy a hacer también todo lo posible para hacer mis 60 k de puntos como pueden ver pues o como pudieron ver yo también voy súper bajo todavía lo que se me estoy olvidando de algo es venir por aquí a hábitats y adivino ahora que puedo poner otro hábitat de divinidad vamos a aprovechar ahí está ahí están y el dragoncito que lo metí aquí a la cámara dorada lo voy a sacar dónde está el pelotón aquí está vamos a dar en colocar y aquí en la cámara para que vaya generando más oro porque realmente ahora oro es lo que más me está faltando lo que más me falta ahora lo voy a dejar en nivel nivel 16 porque no tengo más comida bueno chicos espero les haya gustado este videíto haya sido de su agrado si es así déjenme un like y su comentario acá pues si es que realmente les haya gustado este videíto la verdad y nada pero se hayan entretenido les haya alegrado su día el día de hoy se hayan distraído un poquito un ratito conmigo sería todo por el momento nos estaríamos viendo quizás el día de mañana eclosionando al dragoncito de anubis ya que queda un día un día básicamente si un día exacto 24 horas y bueno el día de mañana que se nos estamos viendo con un videíto de creacionando al dragón de anubis conmigo sería todo por el momento nos vemos en un siguiente vídeo chao chao